¡Suscríbete al canal! No crezcas más que te quiero así como eres hoy No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar Es posible que mañana los problemas te hagan cambiar Mamá, pero yo no quiero cambiar, solo que no quiero ser como mi papá Que ella no quiere estar conmigo y que solo anda con sus amigos Es verdad que con los años es la vida de otro color Te haces seria, responsable y tal vez te olvides de quien soy No crezcas más que te quiero así como eres hoy No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No es posible que tú pienses que cuando yo sea mayor No recuerdes de esos momentos que nos divertimos juntas tú y yo Aunque pasen muchos años, nos tengamos que separar Será siempre tu recuerdo, lo que me ayude a respirar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar No crezcas más que me asusta ver que vayas a cambiar Gracias.